No lo entiendes, es porque es tu amor Aún abierto que yo soy, mi Dios me alza En sus manos La flor de Dios, que me abraza Como hay razón No lo entiendes, es porque es tu amor No lo entiendes, es porque es tu amor Aún abierto que yo soy, mi Dios me alza Aún abierto que yo soy, mi Dios me alza Aún abierto que yo soy, mi Dios me alza Yo mi corazón No lo entiendes, es porque es tu amor No lo entiendes, es porque es tu amor sozial y menos No lo entiendes, es porque es tu amor Maño, la luz de Dios, que me hacía la luz, no hacía la luz, cuando te di yo, me sienta que Dios, me guiará, su fuerza y jose. Y es así que mi fe, comienzo a bailar, con mi Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a conseguir, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, yo no sueño que otra razón, que Dios no me va a abandonar, Gracias.